Buenas noches, Shirley. Gracias por invitarme. Un placer que usted esté hoy aquí. Debo decir que el programa es grabado el día jueves, porque, bueno, por compromiso religioso que la gente conoce, yo no puedo grabar los días viernes correcto. Vamos a comenzar con lo que ha sucedido en estos últimos días. El alcalde del municipio de San Diego, Enzo Escarano, fue destituido de su cargo. Y además, bueno, hay una sentencia que le da prisión por 10 meses. Esta misma sentencia que prohíbe en su jurisdicción la prohibición de las barricadas. Esta misma sentencia tiene también relación con la notificación que recibió usted con relación a la prohibición de las barricadas. Lo primero que quiero preguntarle es cuál es su opinión con relación al cierre parcial o total de las vías, de las guarimbas, de las barricadas. ¿Son protestas legítimas o son ilícitas? Muy buenas noches. Fíjate lo siguiente. Yo creo que es una excelente pregunta, porque la protesta debe ser siempre pacífica. Y el trabajo de nosotros los alcaldes debe ser equilibrar derechos. Y eso es lo que hemos venido haciendo casi todos los alcaldes. Yo creo que todos los alcaldes que hemos tenido que enfrentar por el tipo de población incluso que tenemos, porque es muy fácil decirle al gobierno, no, que en las alcaldías de oposición, etc. Bueno, es que ahí hay mucha más población opositora al gobierno que en las alcaldías donde ganó el chavismo, evidentemente. Y en nuestro trabajo siempre ha sido equilibrar derechos. ¿Qué le hemos dicho nosotros desde el principio de estas protestas a nuestros vecinos en Baruta? Lo hemos declarado sucesivamente en los medios. El que está protestando, por ejemplo, por su derecho a la libertad, porque piensa que necesita más libertades en Venezuela, etc. Tiene todo el pleno derecho de hacerlo. El derecho completo está en la Constitución. Y, pero eso no puede impedir que, y sería una inmensa contradicción, que entonces tú le impidas la libertad de circular a otras personas, trancando completamente las vías, levantando alcantarillas, etc. Nosotros hemos, pero ¿cuál es el trabajo adicional que nosotros tenemos que hacer? Lo que está en la ley, lo que está en la Constitución. El control de la manifestación pública no es una competencia de los alcaldes. Ni en la Constitución, ni en la ley orgánica del poder público municipal, ni en la ley de policía nacional, ni en las leyes que rigen los cuerpos policiales municipales, ni en la normativa que ha dictado el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Incluso decretos firmados por quien hoy es gobernador de Aragua, cuando era ministro. Ahora, ¿y es importante entonces destacar cuál es la obligación legal, constitucional, de un alcalde frente a una manifestación, o aquel que decide protestar trancando una calle? Cuando una calle está cerrada y hay manifestantes allí, nuestro trabajo es mediar para que abran la calle, no reprimir, porque nosotros no tenemos equipamiento para ello. Nosotros tenemos armas de fuego en los cuerpos policiales. Usted entenderá a todo el mundo, Shirley, tú también, que es absolutamente desproporcionado y es violatorio de los derechos humanos incluso, que alguien que esté trancando una calle y manifestando con, gritando pancartas, consignas, lo que usted quiera, usted venga con un arma de fuego a disuadirlo para que salga de la manifestación. Eso no se puede hacer. Es desproporcionada la medida policial con la acción de manifestación que esté haciendo. ¿Legal o ilegal la manifestación? En el caso en que la proporción pueda ser la mediación, que nosotros vamos, mediamos, conversamos, le decimos, abra la calle, ayúdeme a retirar los peroles. Nosotros hemos retirado peroles junto a vecinos en algunos sitios, en otros hemos ido nosotros en la medianoche a sacarlos, porque ya no hay manifestantes. ¿Qué cambia la situación? Porque es que no se puede generalizar completo. Una cosa es si hay manifestantes, otra cosa es si no hay manifestantes. Y otra cosa es cuando llegamos, vamos a recoger todos los peroles, empezamos a meter maquinaria, obreros, etcétera, camiones, estamos cargando y de repente aparece una cantidad de manifestantes a defender su espacio, su tranca, lo que fuere. Se convierte entonces la tranca sin manifestantes en una tranca con manifestantes. Y nuestra actuación tiene que ser replegar a los obreros y comenzar la negociación de nuevo con estos manifestantes. Ahora, esas son las competencias constitucionales y legales que tienen que hacer. ¿Qué implica la sentencia que usted recibió? ¿Cómo debe entonces, a partir de esa notificación, tratar un alcalde o obligar a un alcalde? Ahí es una cuestión de veros. Fíjate que me dijo algo interesante. No es reprimir, es mediar. ¿Con esta sentencia cambia algo? La sentencia es una sentencia un poco extraña. En primer lugar, es un mandamiento de amparo cautelar dentro de una acción que intentó un abogado que vive en el latillo, pero que transita para salir del latillo y todo el mundo tiene que transitar por Baruta y nos demandó al alcalde del latillo y a mi persona por una acción de protección de intereses difusos y colectivos y solicitó una medida cautelar. El mismo actor dice que quienes originan las trancas no somos los alcaldes. Dice que son terceros. Y no demanda a los terceros, demanda a los alcaldes. Y demanda a los alcaldes porque supuestamente nosotros le estamos impidiendo su derecho a la libre circulación, cosa que no es cierta. Son terceros, nosotros tenemos que quitar todos esos bloques. Y incluso hoy, perdón, el día de ayer en un programa aquí en Globovisión con Vladimir, estuvo invitado ese abogado. Y además dijo que él no había hecho pues esta denuncia, que había hecho la denuncia pero que no tenía un matiz político. Pero adicionalmente dijo unas cosas adicionales. Él la metió el 5. El 5 de marzo fue el día de las mayores trancas en toda la ciudad y en todo el país. Fue el día en que se celebraba o pasaba. Tenía un año desde la conmemoración del fallecimiento del expresidente Chávez. Y había muy enardecido el ambiente. Y él mismo reconoce que días después ya, al día siguiente incluso, y los días sucesivos podía circular, podía moverse, etc. Hemos tenido días más picos que otros, pero la normalidad de la circulación en Baruta se ha restablecido y reconoció además el trabajo y el esfuerzo que hemos hecho los alcaldes. Entonces, la medida viene absolutamente extemporánea. Porque a nosotros nos dictan esa medida el 12 de marzo por una acción que se metió el 5. Y esa medida para el 12 de marzo había casi completa circulación en todo el municipio de Baruta y en el municipio de Latillo. Pero no contento con eso, después la extendieron a otros municipios que no son los que pidió el actor, sino que unos abogados del chavismo se metieron en esa demanda para pedir que entonces se le acordara esas medidas a otros alcaldes del país que no estaban en la demanda. Fíjense que usted ha dicho que la policía municipal en este caso y la alcaldía no tienen la competencia para controlar las manifestaciones. No tiene, por ejemplo, equipo antidisturbio, antimotiles. Pero una persona, un vecino que efectivamente no esté de acuerdo con el cierre parcial o total de las vías, se pregunta, bueno, cuando hay problemas con los vecinos, a quien uno llama, a la policía municipal, y ellos ayudan a que no se alterne el orden público. ¿Cómo explicaría usted, o cómo podría ser...